Con la presencia de la ministra de Trabajo, el director general del SENA y el alcalde de Barranquilla, se colocó al servicio de la capital del Atlántico una nueva sede de la entidad ubicada en el barrio Montes. Más de 6 mil millones de pesos se invirtieron en la construcción y dotación de la nueva sede SENA de Energías. Si nosotros lográramos replicar este ejercicio de Barranquilla y del Atlántico en las otras regiones del país, el país sería mucho más competitivo. Porque lo que está necesitando Colombia es formación para el trabajo. Esa formación que nuestro SENA da con pertinencia es la inversión más alta que un gobierno haya hecho en el SENA en los 61 años de creado el SENA. La nueva sede hace parte del proyecto de construcción y modernización de más de 50 obras dotadas con tecnología de punta que beneficiarán a cerca de 500 mil nuevos aprendices en todo el país, mejorando así la calidad de la formación y la pertinencia que conecta lo que necesita cada región y lo que el SENA ofrece en formación. Agradecerle al alcalde por su liderazgo, por su visión, por su confianza con el SENA para cofinanciar la más grande inversión que hay en cualquier departamento de Colombia. Porque esos son los aliados, los hermanos, los amigos que necesitamos para crecer este SENA. Pero es un orgullo decirle a Colombia que este SENA, esta formidable institución, sigue creciendo para el bien de nuestra juventud y para el desarrollo económico y social de Colombia. Los mandatarios recorrieron los siete ambientes de formación con los que cuenta esta nueva sede, de los cuales cinco son especializados en las áreas de electricidad, distribución y calidad de energía, control industrial, domótica y energías renovables. Gente que aprecia de verdad lo que el Gobierno Nacional está haciendo, el Ministerio de Trabajo y el SENA por nosotros. No tenemos sino palabras de agradecimiento por todo lo que se ha logrado de aquí, porque este es uno de 19, como usted bien lo decía, a su equipo del SENA me hablar, a su director, que es el doctor Prada, porque hay que hacerle reconocimiento cómo nació esto, y ahora al doctor Prada de Arranquilla, y le hicieron una visita con Jacqueline, con Jaime Verdugo, y le mostramos el proyecto, era apenas un proyecto, y era ambicioso porque pensaba en construir 19 sedes, cuando en 45 años no se había construido ni una sola nueva en Barranquilla, era como pensar bien en grande. La lógica de la construcción de estas sedes, cerca a los barrios, cerca a los muchachos, cerca a las empresas, y por supuesto con un ejercicio mancomunado con el sector productivo, todo fue lo que el sector productivo nos pidió a nosotros, que estaba necesitando. La gente quiere al SENA, la gente adora al SENA, los jóvenes adoran al SENA, se sienten contentísimos. Esta es la primera obra que entra en operación de las 19 que se crearán en el Departamento del Atlántico en alianza con gobiernos locales.